Se da la partida de la décima del programa. Inmediatamente sale por fuera Rubicón, por el medio Faruso y a su costado el arriero en busca de la punta. Muy cerca se va ubicando en el grupo Hermes, también ese soy yo, por la balanda quedó Buscador. Ha recorrido así los primeros 300 metros. Va quedando por el lado de adentro Faruso con ligera ventaja. En el segundo lugar, marcha mejorando por dentro ese soy yo. En el tercer puesto lo hace por fuera Rubicón, cuarto el arriero. En el quinto puesto ha quedado Jordi. Faltando 300 para la meta, ha dominado por el centro de la pista Rubicón. En el segundo lugar ha quedado por el centro Faruso. Faltando exactamente 150 para la meta, Rubicón lleva dos cuerpos de ventaja. Jordi en el segundo lugar con Faruso, Rubicón primero llega a la meta, segundo Jordi. Tercero Faruso, cuarto el arriero. Quinto ese soy yo. Luego finaliza San Marco, a continuación Hermes. Gana la décima carrera del programa el número 10 Rubicón con Antonio Dazarte. Sí. Gracias.